Magallanes TV Gracias a Dios las cosas me han salido bien en este comienzo de temporada, a pesar de empezar un poquito lento, la primera semana y media estuve sin jugar por problemas en la pantorrilla y bueno, gracias a Dios estamos bien y las cosas han salido bien, ahorita lo más importante como siempre ha sido para mí es mantenerme en salud y tratar de seguir haciendo el trabajo. Mario, hemos visto sobre todo en la pasada temporada acá con Magallanes que tú estuviste haciéndote varias rehabilitaciones en la rodilla, estuviste en la final y quedó así latente como que bueno Mario, ya más sano, más recuperado, tuvo un inicio, como tú dices, poco lento, pero sin embargo fuiste un factor importante en la primera serie que ganó tu equipo junto a Joe Ross, así lo señala la prensa norteamericana. Sí, mira, aquí el equipo en general ha estado entre sube y baja, hemos tenido muchas oportunidades de ganar y el picheo se nos ha caído al final, pero poco a poco ha ido levantando, pienso que hemos jugado mejor pelota y como te digo, personalmente a mí las cosas me están saliendo bien, he estado batiendo bien en los últimos días y en la defensa también, hay que tratar de mantenernos así y bueno, nadie sabe lo que puede pasar. Tu línea ofensiva sí lo demuestra en estos primeros meses de campaña y llama también la atención que hasta hace poco nueve juegos al hilo, ¿no? Ligando y Parables. Sí, 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 de verdad como te digo, ha sido, ha sido algo bueno este comienzo, me he sentido bien, el bata ha estado restando bien y la rodilla también ha estado bastante bien, como te digo, mientras me mantenga sano, que es lo más importante, yo creo que las cosas van a seguir saliendo bien, es cuestión de aprovechar las oportunidades y estar listo para cuando me la den. Mario, ¿qué de distinto te encontraste tú con los nacionales, a diferencia de otras organizaciones como Kansas City, también con los gigantes de San Francisco, con las que ya has estado? Mira, aquí con los nacionales se trabaja un poquito más, la parte, antes de los juegos, hacemos muchos fundamentos, muchas jugadas de rutina, lo que es el ADC de béisbol se practica bastante, inclusive los niveles altos como es AA y AAA, aquí en días menores se trabaja eso bastante. Y mira, a veces he puesto un poquito como mantenerse fresco, pero es cuestión de acostumbrarse y de mantener la mente positiva, aquí se enfoca mucho en el fundamento y gracias a Dios, como te digo, las cosas han salido bien en ese aspecto y tratar de seguir abriendo ojos por aquí. Mario, hemos visto, son 23 juegos aproximadamente, que has visto Acción este año y destaca mucho tu desempeño en la tercera base y en otras posiciones, ¿en qué otras has jugado y en cuál te has sentido más cómodo? Mira, he jugado a tercera y Rayfield, y un poquito de left field aquí en AA, de hecho hoy estoy jugando Rayfield, me he sentido cómodo, en el Rayfield me siento cómodo, en tercera pues gracias a Dios siempre me he sentido bien y es que en tercera base me he ido bien, yo llevo un solo error en todo lo que va de temporada y lo hice antes de ayer, y bueno, como te digo, mantenerme sano, eso es lo que me permite a mí estar en el terreno, en el juego y aquí el manager, la verdad que me ha ayudado bastante y ha tratado de darme la oportunidad de jugar así sea en cualquier posición y yo siempre se lo he dicho, mientras yo esté en el light no, no importa donde sea la posición, yo me, a medida que vaya jugando más, me iré ajustando. El año pasado vimos perfectamente que tú asististe al juego de estrella en ligas menores, esas metas, ¿no? Esas metas, ese paso a paso que se plantea Mario Lizón en lo inmediato, ¿cuál es? Mira, este, ahorita como tal, este, seguir haciendo mi trabajo, no, no he pensado como tal en juego de estrellas todavía ni nada de ese tipo de cosas, lo que siempre está en la parte de atrás de mi mente es llegar a grandes ligas, diferentemente de como sea para llegar, este, yo pienso que llegar a jugar el juego de estrellas, jugar de la semana y ese tipo de cosas ayudan a que, a que la gente que está arriba tomando decisiones, tomando un poquito más en cuenta, este, tuve la oportunidad en el entrenamiento de, de ir a algunos juegos arriba en grandes ligas y que me, que me conocieran un poco. Mira, a medida que uno vaya consiguiendo ese tipo de cosas, juegos de estrellas, juegos de la semana, más valiosos, esas cosas ayudan a tener un mejor, este, currículum, como dice uno, un mejor repertorio y tratar de conseguir más oportunidades. Mario, son ya 12 temporadas las tuyas en ligas menores y está allí esa lucha constante, ¿no?, por concretar ese paso a las mayores. Sabíamos de la, de la adquisición por parte de Bravos de Atlanta, le dieron la oportunidad, ¿no?, ya estaba en las ligas menores a Donis García, quien además es tu hermano, porque ustedes tienen una camaradería muy importante dentro de navegantes del Magallanes, y después de tanto esperar, le llegó la oportunidad a Donis, ¿qué nos puedes decir tú de ello? Yo, mira, contento por él, yo sé, yo sé todo el trabajo que ha hecho él y cómo se ha fajado y, y se lo merece. Este, no me queda más que desear lo mejor, sé que él va a hacer un buen trabajo ahí en AAA y, y en Grandes Ligas, perdón, y le va a ir muy bien. Mira, por mi parte, este, seguir dándole, seguir fajado, seguir, seguir en la lucha, como dice uno. Este, personas como Donis y esos peloteros que ya están como un poquito más pasados a la edad de prospecto, siguen subiendo, pues te da un poquito más aliento a seguir adelante, a seguir trabajando y a seguir soñando. Mira, ¿tú puedes compartir con nosotros algunas de esas palabras que te dijo Donis? Mira, me dijo que no lo creía, me dijo, mi hermano, no lo puedo creer, estoy, estoy asustado. Este, de hecho, creo que él también habló con Callasco cuando le dijeron que, que lo iban a subir. Imagínate. Me dijo, andó asustado, que no sé qué hacer. Este, mira, lo que él le decía que hiciera, que hiciera lo que él sabe que es jugar pelota. Él estaba batiendo muy bien en AAA, estaba haciendo un buen trabajo y, y me dijo que tenía como, como 20 días seguidos jugando en tercera base. Y él cree que, que ahí es donde va a jugar hoy. Yo, mire, yo sin duda alguna, sé que él va a hacer un buen trabajo. El, el tipo de persona y la calidad de pelotero que él es, le va a permitir estar ahí arriba, si lo quiere, por mucho tiempo. Mario, en tu caso en particular, ¿cómo sueñas tú ese día? Mira, lo he soñado de mil maneras. Este, como te digo, no hay manera de, de, como te digo, de describirlo, porque, porque imagino que el día que suceda, será algo totalmente diferente a lo que he imaginado. Este, lo que sí estoy trabajando fuerte. Yo sé que en cualquier momento, si me mantengo así, puede llegar a suceder y eso es lo más importante. Mario, en el caso de tu equipo, el Harrisburg, ¿qué otros conocidos hay allí compartiendo contigo? Mira, mira, aquí hay un venezolano, Adrián Sánchez, que está con, con las Águilas del Zulia. Ok. Tiene un, un, o sea, esto, segunda base, que está aquí conmigo. Y un panameño que juega con Caribe, en Venezuela, Paola Espino. ¿Cómo no? Este, ellos están aquí conmigo. Y bueno, estuvo Carlos, Rivero estuvo aquí, Felipe Rivero estuvo aquí unos días, haciendo rehabilitación. Y mira, este, hay muy pocos venezolanos de los que conozco. Hay muchos muchachos jóvenes que están en los niveles más, más bajitos. Este, y bueno, en Grandes Ligas, Lobatón y Whitson, que son los que más conozco. Bueno, Mario, de verdad que a nosotros nos complace mucho que, que las cosas estén saliendo bien, ¿no? Los números así lo demuestran, tu salud sobre todo, ¿no? Que en estos últimos años has tenido allí, has hecho mucho énfasis, ¿no? En siempre rehabilitarte y salir adelante. Y por supuesto, desde aquí vamos a hacerte seguimiento porque tenemos muchas esperanzas en que este sea un gran año para ti, que siga nuevos retos. Y por supuesto, también tenerte acá la próxima campaña. Sí, mira, de verdad, muchas gracias. Gracias a todos ustedes ahí en la organización y a todas las fanaticas mayaneras que siempre han estado apoyándome y siempre han estado mandando esos mensajes de aliento, tanto en Instagram, como en Twitter, como en Facebook, inclusive en persona. A veces que estaba en Valencia caminando por ahí, se me acerca la gente y me dice vamos caballo, que es de estos años. Y ese tipo de cosas, de verdad, que me llenan muchísimo. Los agradezco muchísimo por todo el apoyo que me han dado. Mira, aquí lo que me queda a mí es echar para adelante. Echar para adelante, trabajar fuerte y cuando llegue esa oportunidad estar listo. Bueno, yo cómo olvidar, Mario, que te estuvimos esperando allá cuando fuimos al sprint training, pero de ver a Miami yo me imaginaba que era más corta la distancia. Sí, yo iba a manejar para Miami, pero me quedé asientado. Ah, tú ves. Bueno, las redes sociales, tus redes sociales, Mario, para que las compartas. Mira, Instagram y Twitter son las que estoy más activo, que es Gemelizón18. Y bueno, por Facebook, Mario Lizón, por ahí no soy tan activo como por Instagram y por Twitter, por ahí me pueden conseguir un poquito más y soy un poquito más interactivo con las fanaticas. Nada, Mario, que sigas para adelante como siempre y vienen cosas buenas, mente positiva. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias por el tiempo que se dan de la entrevista. Y un saludo a toda esa gente allá en Venezuela que nos está apoyando y que sigan para adelante, que la lucha sigue. Así es. Palabras de Mario Lizón desde Estados Unidos con los nacionales de Washington a través de Magallanes TV.